Shalom ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Davyomi. Hoy vamos a estudiar Bezdat Hashem, la página 22 del Tratado de Eruvín, comenzando al final de la página 21, con el final de nuestra bonita Agadá sobre el estudio de la Torah. Y ahí estamos analizando unos Pesukim, unos versículos del Shirashirim. Y entonces sigue la Gemarán analizando otros versículos del Shirashirim. El versículo dice así, creo que no está todo en la pantalla. Vamos a ver si entramos todo en la pantalla. Y podemos comenzar la clase entonces, todavía no. Muy bien, vamos a comenzar. Nos dice así, ahí donde está marcado en amarillo, dice que... Así dice el versículo del Shirashirim. Dice Amar Rav Gisda, Amar Marugva. Dijo Rav Gisda en nombre de Marugva. Melamed, nos enseña. Nos está enseñando que sobre cada una de los, de los, de las, de las bordes, de las decoraciones, de cada una de las letras de la Torah, cada corona, cada barrita que hay encima, se le puede aprender de ella miles y miles de alajot. Y sigue diciendo el versículo, es decir, ¿quién es aquel que tiene la posibilidad y tiene la fuerza para conseguir aprender todas esas cosas? Incluso, de cada pequeña parte de una letra en la Torah, dice Shehorol Kaorev, aquella persona, ¿sí? Dice, Bemi Atam Ozean. ¿En quién vas a encontrar esto? Bemi, en la persona que, Mashkim, Uma Arim. Es decir, que se levanta temprano por la mañana y que vuelve tarde en la noche. ¿Qué quiere decir? She Mashkim, Lebet Amidrash, se levanta muy temprano para ir a estudiar Torah y que vuelve muy tarde en la noche de estudiar Torah. Esa persona que va a estar ahí todo ese tiempo estudiando Torah es la que va a tener la fuerza para, para, habla con mamá, llamala, para llegar a descubrir todas estas cosas, dile que estás en casa, todas estas cosas, incluso de las letras y de las decoraciones de las letras que hay en la Torah. Raba Amar, dijo Raba. Otra explicación. ¿Qué significa Shehorol Kaorev? Bemi, She Mashhir Panav Alehen Kaorev. Es decir, esta persona que, de tanto estudiar Torah, tiene la cara negra, si es oscura, se le oscurece la cara de ese esfuerzo de estudiar la Torah. Raba Amar. Raba dice algo más, más duro todavía. Bemi, She Mashimatzmog Aghzari Albanav Alehen Kaorev. De aquella persona que se hace cruel hacia los, sus hijos y los miembros de su casa como el cuervo. She Explica, ¿por qué el cuervo? Porque los polluelos del cuervo nacen con las plumas blancas. Y el cuervo cuando los ve los odia y no se ocupa de ellos. Y entonces, así es como dice, como dice el versículo. Es decir, que los hijos del cuervo vienen a aclamar a Hashem para que se ocupe de ellos. Y Hashem les manda que vengan insectos y que se metan en su boca. Mosquitos, etc. Entonces, esta persona que es como un cuervo en cuanto a los miembros de su familia. ¿Cómo vemos así? Dice, ¿Qué es lo que hizo? Es decir, como hizo Rabada Barmadna cuando iba de camino a la yeshiva de Rab. ¿Qué pasó? Amarle de Bitru, le dijo a su esposa. Dice, Tus hijos, ¿qué les voy a dar de comer? Tú te estás viendo a estudiar, si iban por seis meses, por largos periodos. ¿Qué les voy a dar de comer? Amadlal dijo, ¿Acasio se acabaron las hierbas en el pantano? Es decir, dale de comer lo que haya. Incluso aunque sean hierbas. Es decir, que se comportó de esa manera azzarí, cruel en cuanto a sus hijos, para ir a estudiar Torah. Y entonces, sobre él, sobre quien está hoy hablando, el versículo que dice, Quebutotav tal talim. Es decir, de tus decoraciones, de tus espinas, de tus, es la palabra, no sé cómo, el kotz. Un kotz es una espina, pero es un... Sabemos que las letras de la Torah tienen algunas rayas así, que sobresalen, etcétera. Eso es el kotz. De esas kotzin puede aprender muchísimas cosas. ¿Quién es? Aquella que se comporta de esta manera. Muy bien. Entonces ahora el versículo viene a interpretar un versículo que está en la Torah que dice, El panab le ha habido. Es decir, que paga a aquellos que le odian, el panab le ha habido. Es decir, como que está frente a él para exterminarlo. Amar, Rabi Yushua ben Levi, dijo Rabi Yushua ben Levi. Y lema, mi krakatub, y efshar leomdo. Si no fuese porque estaba escrito así en la Torah, no se podría decir esto que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Que a Kadosh Baruj Hu se comporta y reserva esa recompensa que tienen para dar a los reshaim, que viajó, como si fuese una persona que está cargando una carga frente a él y la quiere tirar de él, se quiere deshacer de ella. Es decir, como que les tira su recompensa a la cara y dice, Tomás, ya, dejadme en paz, no quiero saber de vosotros. ¿Sí? Es decir, no se atrasa en pagar la recompensa a sus enemigos. ¿Qué quiere decir que se las paga en este mundo? Amar, Rabi Yushua ben Levi. Dijo Rabi Yushua ben Levi. Es decir, para los que le odian, es para ellos que no la retrasa. Y las paga ahora. Y a Her, el tzadikín de Murim. Pero para los que son tzadikín de Murim, sí que retrasa, porque prefiere pagarle su recompensa en el mundo que está por venir. Hay no de amar Rabi Yushua ben Levi. Y esto es justamente lo que dijo Rabi Yushua ben Levi. May de estir, que significa el versículo. Hashem lo que me dice, Hayom la sotam. Es decir, que yo os ordeno hoy para hacer. Y explicaron los sabios y dijeron, Hayom la sotam. Velole mahar. Es decir, para hacerlas hoy y no mañana. Es decir, después de que murió. Las misbotes están dadas para hacerlas hoy. No después de que uno muera. La sotam. ¿Por qué? Porque ya no hay donde... Las tienes que hacer donde puedas hacer. Una vez que mueres, ya no tienes cómo cumplir, cómo hacer, porque no tienes cuerpo. Entonces, también hay que explicar. Hayom. Es decir, en este mundo, la sotam. Para hacerlas. Ule mahar. Y para mañana. Es decir, en el mundo venidero, le cabez de haram. Para recibir su recompensa. Muy bien. Amar Rebih Haggai. De Yidma Rebishmuel Bar Nachmani. May diktiv Erech Apayim. ¿Qué significa en la Torah que dice que Hashem es Erech Apayim? Es decir, tardío en la furia, en la ira. Pero está escrito como Apayim. Es decir, dos, dos af. ¿Sí? Es decir, debería haber dicho a priori, Erech Af. Que se alarga, se alarga en su, en su enfado uno. ¿Sí? Así es como debería haber dicho. En singular. Entonces, ¿qué es lo que viene a decirte Erech Apayim? El Erech Apayim. La tzadikim, berech Apayim, la reshaim. Es decir, que ese Erech Apayim, tardío en su enfado. Es decir, con panim sojakot, con un, de una manera amplia. ¿Sí? Hacia los tzadikim. Y con los reshaim, y con los reshaim, que él viene a mostrarles su faz de furia para castigarles en este mundo. Muy bien. Volvemos entonces a nuestros pase viraot. Después de esta bonita agadá, la verdad que valió la pena. Bien. Volvemos entonces a los pase viraot. A estos pozos y a estas esquinas que se creaban alrededor de los pozos para poder transportar y sacar agua de ellos en Shabat. Y dijimos en la Mishnah. Dijimos, nos está permitido alejar los pase viraot una cantidad únicamente entre ellos. ¿Sí? Únicamente que si yo agrando mucho el espacio, tengo que poner en pasim intermedio, pistones intermedio. ¿Qué dijo ahí Rabi Uda? Rabi Uda Aumer, al Bet Seatayim. Dicen, no, no. Yo no puedo agrandar todo lo que yo quiera. Lo máximo que yo pueda agrandar es una distancia de Bet Seatayim. Y Bayeleu, vienen a preguntar sobre este shiur de Bet Seatayim que dijo Rabi Uda, por upasim kamar, es decir, lo que dijo Rabi Uda es que esta distancia o esta superficie de Bet Seatayim incluye al pozo y a los pasim, es decir, si yo tengo un pozo que mide Bet Seatayim, ¿podría añadirle los pasim o tendría que medir Bet Seatayim menos dos amot y ahí hacer los pasim? O Dilma, borbelo pasim kamar, o a lo mejor es que él dijo el pozo, pero no los pasim. Entonces, la Gemara viene a explicar los lados de esta duda. Adán no tenen a beboró, la persona considera la superficie del pozo, ¿sí? Y eso es lo que él tiene que medir Bet Seatayim. Y no venimos a decretar los sabios, Dilma, Ate, Letiltule, Yotermi, Bet Seatayim, Becarpa. Es decir, la persona solamente se fija en la superficie del pozo y el hecho de que después la agranda y le ponen los pasim, que va a dar una superficie mayor que Bet Seatayim, no venimos a decretar que esté prohibido de miedo a que venga después a transportar en una distancia mayor que Bet Seatayim en un Carpath. El Carpath habíamos dicho que era un lugar que estaba vallado, estaba acercado, pero que no es un lugar habitable, no es un lugar que está hecho para vivir en él. Y ahí, una persona sola solamente puede tener, ese Carpath puede tener máximo Bet Seatayim. Entonces, del hecho de que le permitieron en el pozo va a venir a transportar más en un Bet Seatayim, en un Carpath, o Dilma, o a lo mejor, Adam no tiene en agua un Mejizot. La persona se fija en las paredes. Le gazrinan, Dilma ate, le inhalufe, yotermi, Bet Seatayim, Becarpa. Entonces, y que, es decir, si la medida del pozo, incluidas las Mejizot, es más de Bet Seatayim, la persona se puede llegar a equivocar, ¿sí? Y entonces, sí que decretaríamos para que no venga a cambiar su forma de comportamiento en un Carpath y venga a transgredir la prohibición. Entonces, nos dice así, Tashma, ven y escucha la siguiente verita, aquí, en nuestro Tashma. Tashma, ven y escucha. Kamahen Mekoravin, es decir, ¿cuánto pueden estar cerca estos pasín del pozo? Que derroshabe rubash el pará, para que entre la cabeza y la mayoría de la vaca. Kamahen Meruhaquimi, ¿cuánto se pueden alejar? Afilu kor, va afilu koray. Es decir, el Tanakama, el primer sabio, nos dice que incluso el espacio para que haya un kor o un koray. ¿Bien? Es decir, muchísimas más que un Bet-Shatai. Rabi Yudad Omer, Rabi Yudad dice, Bet-Shatai Mutad, es decir, únicamente hasta un espacio de Bet-Shatai, una superficie. Yete, mi Bet-Shatai Masur, pero si hay más que Bet-Shatai, me está prohibido. Ambrú, le Rabi Yudad, le dijeron los sabios a Rabi Yudad, y a Tamode, Bet-Ir, Besajar, Muxé, Be-Hatser. Si tú estás de acuerdo con un Dir o un Sahar o un Muxé o un Hatser, habíamos visto que eran diferentes espacios que estaban también rodeados, es decir, lugares donde, de granjas, donde vivían animales o que estaban cerca de la ciudad, o el Hatser, el patio de una casa, o el Muxé, que es el patio trasero de la casa. Y ahí está de acuerdo con la viudad que puede medir más que Bet-Shatai, la superficie. ahí puedes tener incluso Jamesh Korim, ¿sí? O diez, o diez Korim de superficie. Amar Laem le respondió, Dome-Hitsah, de Elupasim. Dicen, pero hay una diferencia, ¿sí? Todas estas cosas que tú me estás diciendo, el Hatser, el Muxé, el Dir, el Sahar, todo esto está rodeado de paredes físicas, realmente paredes, pero aquí solamente hay listones. Entonces, no es lo mismo, no se puede calcular igual, ¿sí? Ahora, Rebishimon, esto, hasta aquí es lo que teníamos. Ahora, la veredad añade una nueva membra, una nueva opinión que es la opinión de Rebishimon, Benelazar. ¿Qué dice Rebishimon? Benelazar, Omer, Bor, Bet-Shatayim, A-Bet-Shatayim, Mutar. Si yo tengo un pozo que mide de una superficie de Bet-Shatayim, todo el pozo entero es Bet-Shatayim, pero es cuadrado, Bet-Shatayim por Bet-Shatayim, es lo que quiere decir, así es como explican los comentaristas que se refiere la opinión de Rebishimon Benelazar. Yo tengo un pozo de Bet-Shatayim cuadrado. Y entonces, ahí dice que está mutar, está permitido transportar alrededor de los listones que rodean este pozo. El Amru, Learji, El Akeded, Rochaberubash, El Pará. Y ahí nos dijeron que está permitido alejar los listones del pozo que mide ya Bet-Shatayim. Únicamente dos Amot para que entre la cabeza de la vaca y la mayoría de la vaca. Entonces, viene a puntualizar la Gemara. Estas palabras dice, Dejade que ama Rebishimon Benelazar, esto que dijo Rebishimon Benelazar, que la medida de Bet-Shatayim es del Bor y no de los Pasim, es del pozo y no de las esquinas que pusimos alrededor. Claro, de Rabí Yehudá, Bor Pasim que amar. Es decir, puesto que Rabí Yehudá, que discrepa con él, cuando dijo Bor, Pasim que amar, un Pasim que amar, es decir, que dijo, cuando dijo que mide Bet-Shatayim, quiere decir que incluye el pozo sin los Pasim, porque si no, no habría discusión. Es decir, si Rebashimon Benel dice que el pozo solamente vive Bet-Shatayim y que además yo le puedo añadir dos Amot para poner los Pasim. Entonces, quiere decir que cuando Rebiy Yehudá dijo un pozo de una medida de Bet-Shatayim, quiere decir que incluye ahí a los Pasim. Bien. Velo hi, Rebiy Yehudá, Bor, velo Pasim que amar. Y no podría ser que entonces, que Rebiy Yehudá dijo, el pozo sin los Pasim. Pregunta la Gemara, yaj, es decir, es decir, si fuese que está diciendo que incluye, entonces estarían diciendo lo mismo. Rebiy Yehudá y Rebiy Yehudá Benel Hazar. ¿Cuál sería la diferencia? Dice, esta sería la diferencia. Es decir, que para Rebiy Yehudá la superficie de Bet-Shatayim se puede conseguir de muchas maneras. Esta superficie de Bet-Shatayim nace del concepto del Mishkan. El Mishkan, el patio del Mishkan medía 50 por 100. 50 amot por 100 amot. ¿Bien? Y eso nos da una superficie de 5000 amot cuadradas que es el Bet-Shatayim. ¿Bien? Para Rebiy Yehudá Benel Hazar, el pozo de Bet-Shatayim tiene que medir exactamente 70 y un poco por 70 y un poco, es decir, cuadrado. Pero para Rebiy Yehudá incluyendo los listones tiene que medir puede ser un pozo que a lo mejor tenga 50%. ¿Bien? Vamos a ver ahora unos esquemas sobre esto. ¿Bien? Aquí tenemos el pozo de Bet-Shatayim. La pregunta es ¿Bet-Shatayim tiene que ser incluyendo este espacio que hay entre los listones y el pozo o está incluido? ¿Bien? Estos dos amos que estamos diciendo aquí. ¿Veis que aquí pone 70 y dos tercios de un listón al otro listón? Es decir, lo que sería raíz cuadrada de 5000. ¿Bien? O el pozo mide eso y además hay dos amos para cada lado. ¿Bien? Muy bien. Entonces tenemos ahora aquí esta es la otra diferencia. Es decir, la Bishimón Benel Hazar dice que tiene que ser cuadrado totalmente y la Biedad dice no, aquí está la diferencia. Que si llega a ser rectangular ¿sí? Es incluyendo los listones también debería tener un espacio de Bet-Shatayim. Muy bien. Entonces, K'lal Amar Rabi Shimon Benel Hazar. Entonces ahora acaba diciendo esta suguía acaba diciendo un K'lal, una regla general que trajo Rabi Shimon Benel Hazar. Dice así, K'lal Amar Rabi Shimon Benel Hazar Kolavir. Shetashmisho le dirá, es decir, todo el espacio rodeado que no está techado pero que sirve para habitar en él. Como por ejemplo, un Dir o un Sahar o un Mukse o un Hatser y estos tipos de dominios, estos tipos de recintos. Dir y Sahar que es para que vivan ellos los animales, uno en la ciudad y uno en el campo. O Mukse, el patio trasero o el Hatser, el patio delantero. Afilu, Bet Jamesh Korim u Bet Eser Korim Mutak. Incluso que tengan una superficie de cinco Korim o diez Korim estaría permitido transportar en ellos. El Holtirá y todo lugar habitable que está rodeado y cubierto por un techo Shetashmishale Aviv es decir, que está hecha para cuidar el espacio que contiene Kegon Burganim como los Burganim, estas casetas que habíamos hablado ayer de ellas. Shabasadot. Bet Seatay Mutar si tienen un espacio de Bet Seatay y me está permitido transportar en ellas pero Yetel mi Bet Seatay y Masur si tienen más está prohibido. Muy bien, con esto llegamos a la Mishnah siguiente que nos dice así. Rabí Yehuda dijo Rabí Yehuda es decir, este espacio que hemos creado alrededor del pozo para poder transportar en él. Y en medio pasa el Reshuta Rabí, el dominio público. ¿Sí? ¿Qué dice Rabí Yehuda? Que lo apartemos a los lados. ¿Qué? Para que no se anule la ley del dominio privado que está dentro de este recinto que hemos rodeado. y los sabios dicen no hace falta. Aunque tengas la calle en medio no hay ningún problema y se sigue considerando un dominio privado. Muy bien, entonces nos dice así la Gemara dice Rabí Yehuda Rabí Yehuda Rabí Yehuda de hambre tarbán. Es decir, tanto Rabí Yehuda como Rabí Yehuda dicen ambos. Gan, es decir, las palabras de los sabios que piensan que no hace falta apartar los baseberaot a los lados. O di ajá te muestra la fuerza que tienen las paredes. El hecho de que hay un lugar que fue marcado como una pared eso, aunque esté pasando por el medio el dominio público se considera que es un dominio privado. ¿Pregunta la Gemara? Si es así. Perdón. ¿Y acaso aquí dijo Rabí Yehuda que va a opinar como los jajamí? Amar Rabá Barbarjana Amar Rabí Yehuda Si dijo Rabá Barbarjana el nombre de Rabí Yehuda Yerushalayim Dice Yerushalayim si no fuese porque sus calles estaban cerradas en la noche se consideraría como un dominio público. ¿Sí? Ahora vemos aquí que muchos pasantes dentro anulan la ley de los muros ¿Por qué? Porque Yerushalayim es una ciudad que estaba rodeada de muros. Vamos a ver donde está Yerushalayim Aquí está ¿Bien? Bien Y esas son calles que son muy anchas y donde pasa mucha gente y se llama Reshuta Rabim Dice Si no fuese porque las puertas se cerraban entonces se consideraría dominio público ¿Por qué? porque serían como Mevot Mefulashin ¿Bien? Entonces vemos aquí que Rabí O'Hanan opina que el hecho de que pase una calle del dominio público por medio de un dominio privado anula la ley y la fuerza de esas paredes que marcaban ese dominio privado. Ella entonces Rabí O'Hanan dijo Caan aquí Los Vidal es decir viene a enseñarte los sabios la fuerza de los de las Mejizot pero él no lo dijo aquí no lo opina sino que él piensa justamente que el paso de muchas personas a través de estas paredes anula de ellas la ley del Reshut a Rabín del dominio privado. Pregúntale de manera sobre el Sharmishnah de Rami y hay una una contradicción Rami de Rabí Yehuda de Rabí Yehuda tenemos una oposición entre nuestra Mishnah y otra enseñanza de Rabí Yehuda de Rami de Rabaná de Rabanán y también entre la opinión de los sabios de nuestra Mishnah y la opinión de los sabios en otro lugar de Taña pues enseñó en una veredad. Yeter Alken Amad Rabí Yehuda dijo aparte de esto más cosas dijo Rabí Yehuda Mishnah 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 yul Mishnah de Rishut Rabí oselo lejimikan ve lejimikan o koramikan ve koramikan ve no se ve no ten ve asma ve enza perdón dice aquella persona que tiene dos casas en los dos lados del Rishut de Rabí bien tenemos una casa aquí y una casa aquí que es lo que hace pone un leji de este lado y un leji de este lado o una korah de este lado y una korah de este lado y transporta tranquilamente en ese espacio a pesar de que está pasando el Rishut a Rabí por medio acabamos de ver que la viuda dijo que si no puede ser porque las puertas de Yerushalayim perdón que es lo que dijo la viuda en nuestra Mishnah que si pasa el Rishut a Rabí hay que echar a un lado los pase para que no pase el dominio público por medio y anule la ley de las Mejizot pero aquí estamos diciendo que a pesar de que pasa la calle con el hecho de poner un leji y un leji para hacer un muro crear un muro ficticio y una korah y una korah para crear otro muro ficticio ya me daría el permiso para poder transportar en ese espacio entonces aquí vemos una contradicción entre la viuda en nuestra Mishnah y la viuda en esta enseñanza de él a Amrulo le dijeron los sabios dice no se puede hacer erud del dominio público de esta manera entonces kasha de rabi yuda a de rabi yuda efectivamente tenemos una discusión entre rabi yuda en un lado y rabi yuda en el otro lado de kasha de rabaná a de rabaná y cómo hacemos para encontrar esta discrepancia entre los sabios aquí y los sabios en otro lugar de rabi yuda de rabi yuda perdón y también encontramos esta discrepancia entre los sabios y los sabios en un lado y en el otro ¿por qué? porque los sabios dijeron que no pasa nada no hace falta mover el pozo hacia un lado es decir que un dominio público puede estar dentro de un dominio un dominio privado puede estar dentro y en medio pasar por un dominio público ahora responde la guamará va a responder y va a decir así de rabi yuda de rabi yuda lo kasha es decir la discrepancia que hay entre la opinión de rabi yuda en los dos lados no es una discrepancia no hay problema atán ¿sí? en aquella persona que tiene dos casas de ikashetemejitsotmealiata es decir que no tiene dos paredes de la mejor manera entonces no se anula el dominio público más que cuando pasan muchas personas por ahí aquí en este caso de los pasim leka setemejitsotmealiata no tenemos dos paredes buenas es decir en el caso de la cora o leji cuando una persona tiene dos casas a los dos lados a fin de cuentas tengo dos muros reales que son los dos muros de los dos patios de las casas ¿sí? por lo menos tengo dos muros de verdad ¿sí? y entonces ahí no se anula la ley del dominio privado por el hecho de que pase el dominio público por ahí pero aquí en los pozos no tengo ni siquiera una pared de verdad ahora la contradicción de rabanán con rabanán de los sabios con los sabios tampoco es una dificultad ¿por qué? ajá es decir en el hecho de que rodean los pasim el pozo y cashem arma mejitot aquí tenemos que consideran cuatro mejitot cuatro paredes ¿sí? y cada una tiene dos amot de cada lado Atam pero ahí en el tema de las dos casas le cashem arba mejitot no hay cuatro mejitot solamente hay dos ¿sí? y entonces esto nunca llegó a ser un dominio privado para los sabios vamos a volver perdón a la hoja estamos llevando aquí al final Amar Rabi Yohanan en nombre de Rabi Yohanan eres Israel es decir no existe esta ley del Reshut en la tierra de Israel no se puede culpar a una persona por transgredir transportar en dominio público en la tierra de Israel porque no hay dominio público que me lo explica a ti Rab Dimi ve que Amar le 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 ha chamata y me no preguntar Rabi Dimi lo que se dijo de esta de esta mención de Rabi Yohanan Amar le a Bay le Rabi Dimi Maitama ¿cuál es el motivo de esto que dijo Rabi Yohanan? Dijo Ilema si vamos a decir que el motivo de esto que dijo Rabi Yohanan Mishum de Makifle Zulma de Tzur Mechag Giza Umaktana de Gader de Gader Bebabel Nami Makifle Perat Mechag Giza Es decir si vienes a decir que porque la tierra de Israel está rodeada por un lado por el lado norte con las montañas de Zor o aquí dices una piedra muy alta que hay en Zor de un lado y por el otro lado con las las partes escarpadas del valle ¿sí? de los valles que tienen diez de Fajim y una anchura de Arba de Arba Tepajim que están en la ciudad de Gader del otro lado ¿sí? en el lado sur entonces si es así te podría decir que lo mismo pasaría en Babel ¿por qué? porque en Babel tengo de un lado el río Eufrates y del otro lado el río Tigris ¿sí? Regén Efisde Decula Alma Nami Makif Oquiano y si quieres también te voy a decir ¿sabes qué? que el océano rodea todo el mundo entonces también toda la tierra está rodeada ¿sí? y entonces no debería haber una ley de Resulta Rabim en ningún lugar entonces por lo tanto dijo Abay a Rabdimi que explique las palabras de Rabi Yojani dice a lo mejor lo que quiso decir es las subidas y las bajadas que hay en la tierra de Israel que amas ¿sí? sobre ellas no se culpa a la persona de transgredir por la ley de Resulta Rabim del dominio público ¿por qué? porque esos caminos no son fáciles de transitar es decir como que tienes una gran inteligencia es decir has estado poniendo tu cabeza entre las columnas del Bet Midrash es decir has pasado mucho tiempo estudiando porque eso es justamente lo que dijo Rabi Yochanan y dice la Gemara se dijo también cuando vino Rabi dijo Rabi Yochanan y hay quienes dicen que fue que dijo Rabi Abau en nombre de Rabi Yochanan las subidas y las bajadas que hay en la tierra de Israel no se es culpable de profanar Shabbat por la ley de Resulta Rabim porque no son como el campamento del desierto que tenía el pueblo de Israel y de ahí se aprende esta ley del dominio público es decir como el campamento de Israel en el desierto y eso era totalmente plano es decir un montículo que sube abruptamente es decir sube de golpe 10 de fajime en una distancia de 4 a 1 y ahora el tour de Francia es la pendiente de las montañas es un puerto old category Rabim Boquimbo y muchas personas pasan por ese camino Hayabim Alam y Shum Resulta Rabim acaso la persona se considera como que es un dominio público y la persona transgrede por ello por transportar y Shabbat o el Hayabim o no se lo considera culpable perdón aló aló se escucha se escucha si no no he olvidado de cambiar el micro y ahora me acabo de acordar y espero que se haya escuchado todo Aliva de Rabbanan según la opinión de los sabios Loti Baela Ashta Umahatam es decir según los sabios de nuestra Mishnah no te hace falta preguntar esto ¿por qué? porque hay Ashta Umahatam ahora ¿qué pasa ahí? en ese dominio público donde pasan por los Pasim Biraot de Nija Tashmite Amri Rabbanan Loatu Rabim Umebatle Lamehitsa es decir si en un lugar que es de fácil acceso como los Pasim Biraot por donde pasa mucha gente los sabios dijeron no hace falta moverlo está todo bien ¿sí? ajá en este montículo de Loni Hatashmiche que no es fácil pasar por ahí que no se va a considerar como un dominio privado y por el hecho de que pase por ahí perdón no se va a considerar un dominio público por el hecho de que pase por ahí mucha gente donde te va a surgir la pregunta según la opinión de la viuda ¿qué sería la ley? Hatam en nuestra Mishnah ahí donde es fácil utilizar ese lugar esos Pasé Biraot por donde pasa mucha gente y él dice que no que hay que moverlo a un lado en este caso de las montañas y de los riscos donde no es fácil utilizarlo ¿acaso no van a pasar por ahí mucha gente y no van a anular las paredes que hemos creado artificialmente o Dilma o a lo mejor Loshana no hay diferencia ¿sí? incluso cuando el uso es fácil o es difícil ¿sí? el hecho de que pase mucha gente anula la ley de dominio privado de un lugar a Marley le respondió Raba puesto que muchas pasan por este lugar va a pensar la viuda Hayabin que se es culpable de Profanashop entonces preguntó Rajaba Bafilu Bafilu Olim Lobejabel es decir incluso que sea un lugar donde hay que escalar hay que subir con una cuerda a Marley le dijo sí incluso aún así y volvió a preguntar Bafilu de Mahalot Ben Meron incluso en esa subida de la casa de Meron es decir es una subida muy escarpada por donde las personas solamente pueden subir de una en una ¿sí? Rají trae la comparación con lo que nos dice la Mishnah de Rosh Hashanah que nos dice que en Rosh Hashanah Marom dice es el rebaño pero Kivné Meron es decir como esas personas que van a Meron a este lugar llamado Meron que es una montaña donde el camino era tan angosto que se tenía que subir de uno en uno a Marley le dijo y bien entonces aquí vamos a ver un dibujo de este Ben Meron Mahalot Meron ahí está bien vemos aquí como las personas van subiendo si muy bien le dijo si incluso pregunta la cámara ITB vamos a ver donde estamos vamos a ver donde estamos ITB un patio donde mucha gente pasa por una brecha que hay en un lado y sale por una brecha que hay en otro lado por supuesto las brechas tienen menos de 10 Tefajim Reshut Arabim de Tumá es decir se considera un Reshut Arabim en aspectos de Tumá un dominio público pero para el Shabbat se lo consideran un dominio privado y está permitido transportar en el que tenemos que explicar Mani es decir la opinión de quien sigue esta enseñanza y le maraban así decimos que sigue la opinión de los sabios hasta Umá Hatam Deníja Tashmiche Amri Rabanán Loatu Rabim Mevatle Mejitza es decir si venimos a decir que sigue la opinión de los sabios entonces ¿cómo vamos a comparar de ahí? En los Pasé Beherot donde es fácil utilizar y pasar por ahí que dijeron los sabios que el hecho que pasen muchos no anula la ley de las paredes aquí donde no es fácil el uso ¿por qué? porque las fuerzas de este lugar son estrechas ¿sí? y tienen cercas etcétera por Sheken seguro que con más razón el hecho que pase mucha gente no va a anular la fuerza de las paredes el Allah Rabi Yehudahi entonces no diremos bien que sigue la opinión de Rabi Yehudah responde la Gemara y dice no no es necesario en realidad se puede explicar como los sabios es decir y yo ¿por qué? ¿por qué podemos explicar que es como los sabios? porque lo vamos a considerar como un para temas de Tumah y es necesario ¿sí? y por eso fue necesario enseñarlo así para enseñar algo nuevo que en aspectos de Tumah eso se considera un dominio público dice la Gemara Tashma ven y escucha esta dificultad que presentaron sobre el Ram estudiamos en la Mishnah son un dominio público privado en Shabbat y un dominio público para temas de Tumah la Gemara viene a preguntar dice ¿acaso vas a encontrar un Maboy dentro de un pozo? ¿acaso es posible eso? es decir a los pozos es decir que el Maboy tiene a su comienzo un Bor un Bor y dice la Mishnah que ese Maboy un Maboy como ese se considera un dominio privado para Shabbat Ureshuta la Biblia de Tumah es decir estamos hablando de este caso vamos a hacer un esquema ahí está tenemos nuestro Maboy Mefulash que está abierto por los dos lados y aquí tenemos un pozo y entonces nos pregunta bien que para Shabbat se considera un Maboy y estaría permitido transportar pero en aspectos de impureza se considera que sí que se considera como un dominio público las leyes del dominio público muy bien volvemos aquí entonces esta enseñanza ¿sí? Mani según la opinión de quien fue enseñado esto y le más si decimos que siga la opinión de los sabios es decir si ahí en los pozos en las esquinas de los pozos que hacemos ese espacio ¿sí? Paseberot ya conocemos el término ahí donde es fácil transitar el hecho de que pase mucha gente no anuló el nombre de dominio privado a este lugar ajá aquí en este Maboy Mefulash abierto ¿sí? donde hay un pozo a su cabeza donde no es fácil pasar por ahí loco Sheken acaso no con más razón que se va a considerar como un dominio privado en cuanto a Shabbat y la Mishnah no necesitaba enseñarnos esta ley el alab entonces vamos a decir que sigue la opinión de Rabbi Yudah Rabbi Yudahi entonces tenemos que decir forzosamente que piensa que piensa que no hay un uso fácil de ese lugar el hecho de que pasen muchas personas por ahí no puede anular el nombre de Shulta Yajir la Gemara viene y dice lo dice no en realidad todo esto lo podemos enseñar como los sabios para enseñarnos que se considera un dominio público en asuntos de impureza para eso fue necesario que nos lo enseñe bien vamos a ver la última membrana de hoy dice Tashma en una Tashma ven y escuchen estudiamos en la Mishnah Shvilé Bet Gilgul es decir los caminos de Bet Gilgul que son muy inclinados y los que son como ellos se consideran son como un dominio privado para el Shabbat y un dominio público para asuntos de impureza y que son estos caminos los senderos del Bet Gilgul se enseñó en el Bet Amidrash de Rabi Yanay que están todos aquellos que están tan tan inclinados es decir que un esclavo un sirviente no puede tomar en su mano una sea de granos de trigo y correr delante del guardián que lo estaba vigilando ¿sí? ¿por qué? porque es tan empinado que no va a poder correr por ahí sin que la atrape entonces ahora viene a explicar la Gemara y dice Mani es decir la opinión de quien sigue esta enseñanza y le más Rabanán si decimos que es como los sabios y es lo mismo que hemos visto ¿verdad? en cuanto a las esquinas de los postos si ahí donde es fácil pasar el hecho de que pase mucha gente no anuguró la ley del dominio privado aquí donde no es fácil pasar porque está muy empinado entonces seguro que el hecho de que pase gente no va a anular el hecho de que es un dominio privado entonces tenemos que decir forzosamente que sigue la opinión de la viuda que opina que opina que cuando no es fácil utilizar ese lugar entonces el hecho de que pase mucha gente no anula el nombre de la señora dice no amarle le dijo rabba al rejaba es decir estamos hablando de los de ellos trajiste la prueba y acaso Joshua Joshua bin nun que conquistó la tierra de Israel no era una persona que amaba al pueblo de Israel en el momento en que hizo heredar la tierra al pueblo de Israel Amad Betiquen Lahem se paró delante de todo el pueblo y decretó para ellos derahim u seratia es decir caminos y pasajes koljeja denija tashmista mesara al rabim todo aquello que era fácil pasar por ello lo decretó para el uso de todo el mundo y todo aquello que tenía un uso dificultoso se lo dio a las personas individuales entonces por eso yo vengo a estar de acuerdo que en estas subidas y en estas bajadas de la tierra de Israel que son un dominio privado y el hecho de que pase mucha gente por esos lugares no anula el nombre de dominio privado en ellas incluso para la opinión de Rabí y Ura y no dije esto sobre las otras tierras tampoco únicamente sobre las tierras de Israel donde hay este decreto de Yeshua bien hasta aquí llegamos al final de esta enseñanza mañana comenzaremos la nueva Mishnah y estudiaremos la página 23 muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana un saludo un saludo un saludo Gracias.